Bueno, las exportaciones, siempre lo decimos, es la fuente genuina de ingresos que tiene el país. Nosotros podemos tener financiamiento por varias vías. Una es la vía de los préstamos, los créditos externos, que hay que pagarlo con exportaciones. De todas maneras, o sea, bueno, eso da para otra mesa redonda. Entonces, el incentivo a las exportaciones es un elemento esencial de la estrategia. Como decías, está ya implementada la decisión de establecer mecanismos para que las formas de gestión no estatales puedan exportar a través de entidades estatales y está concretada. O sea, están emitidas las normas jurídicas, pero ya se han hecho exportaciones. Y ya se han realizado exportaciones y ya se han firmado 15 contratos. Y además, algo importante, Randy, yo incluso estaba hablando con el Ministro del Comercio Exterior, revisando estos temas. Rodrigo, ¿estuvo nosotros aquí? Se empieza a ver un interés también de productores. Esto es muy importante. Aquí hay un problema de gestión y puede ser hasta psicológico, eso habría que ver. Pero empieza a haber un interés de los productores para empezar a incrementar el valor agregado de sus producciones.